hola amigos que tal como están bienvenidos al canal bueno el día de hoy les quiero mostrar esta moneda me acaban de dar en el cambio y obviamente mi cafecito y miren 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 ese colorcito wow miren eso de acá wow miren 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 que loco ahí está ven ahí la línea blanca de línea oscura eso quiere ser de níquel y cobre no miren ahí está miren los colores como brillan ay qué lindo yo la verdad no sé exactamente cuánto podría valdría esa moneda lo único que sé es que me gusta el color y lo voy a coleccionar y de eso se trata coleccionar las monedas no se trata tanto de enfocarse el valor de las monedas sino de enfocarse en encontrar monedas como éstas con este tipo de colorcitos muy muy bonito en lo personal los coleccionó bueno amigos esto fue un vídeo rapidito espero que les haya gustado y bueno más tarde si todo seguimos en vivo más tarde